Profe, buenas tardes, Roger Ivana de Radio Puerto TV de Punta Arenas. Un partido bastante parejo, podemos decirlo así. ¿Podemos pensar, profe, después de haber algunos jugadores ahí que afectó la temperatura? Sí, pues sí, que no, aquí, es decir, si ustedes no son conscientes, no es excusa, no, no es el que perdimos por la temperatura, sino es que no se puede esperar un juego dinámico, dinámico, como se quisiera, por esta temperatura. Esto es antifútbol. Para mí jugar a estas horas es antifútbol. Para nosotros, para mí, para cualquier equipo, es antifútbol jugar a las 3 de la tarde en este clima. Porque si los jugadores, viste que tenían problemas de calabro y todo eso, obviamente que llega un momento que falta de hidratación, entonces obviamente que afecta el clima. Entonces, yo no sé cómo la Chabunapú sigue permitiendo jugar a estas horas, ¿verdad? O sea, imagínense si es como que yo los agarrara y los metiera a Romo con cancha sintética a las 3 de la tarde, no se vale, ¿verdad? Entonces, son circunstancias, no por la hora ni por la pérdida, sino para un futuro, ¿verdad? Yo creo que la misma gente necesita venir a la cancha, al estadio y saber que está en un buen clima, tranquilo. Pero, seguimos cometiendo fallos a nivel de una fútbol, como fútbol subdesarrollado. Eso parece fútbol subdesarrollado, aceptar jugar a estas horas. Lamentablemente, ustedes como periodistas piden que nosotros crezcamos como entrenadores, crezcamos como futbolistas, pero, ¿y la Unafut? Pero, ¿cuándo van a pedir ustedes que crezcamos en la fútbol con decisiones de aceptar jugar a esta hora? Y esto lo digo por lo que pasó ahora y lo que fue a pasar para futuros. Yo creo que este clima es también un equipo de entrenamiento de la fe, ¿verdad? Porque no todos los partidos han ganado acá. Entonces, yo no sé, no sé. Entonces, nuestro Lafut tiene que demostrar mejoría. Y no seguir actuando como, con decisiones, como un fútbol subdesarrollado, jugar en estos climas, para cualquier equipo.